Ajá, ¿y entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué venir a Quality Engines? Bueno, porque estuvimos averiguando y resulta que es el mejor. Más de 7 años de experiencia, más de 2.500 carros han vendido que están todavía rodando por ahí por las teorías. Además, ojo, si tienes mal crédito, te garantizamos que puedes salir con tu vehículo. Pero si tienes buen crédito, también bienvenido sea, ojalá vengan todos. Cuando compras un carro en Quality Engines, te vas conociendo el historial de tu carro, así que no hay sorpresitas. ¿Por qué? Porque trabajamos con el sistema Carfax. Tenemos todo tipo de carro para ti y que tú necesites. Un clásico, te lo tenemos. Un sedán, te lo tenemos. Carro para trabajo, te lo tenemos. Ajá. Ejecutivo, te lo tenemos. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Sabemos lo importante que es para ti tener un vehículo aquí, en el sur de la Florida. En Quality Engines te acercamos a tu usuario. Unhehe. Un teléfono. Pero... Un teléfono. Un teléfono. Gracias.